Buenas tardes y bienvenidos al corte informativo de Canal 14 con las noticias más destacadas este lunes 18 de marzo. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que hay 99.729 personas que están en proceso de búsqueda, mismas que aparecen en el Registro Nacional de Personas Desapadecidas y No Localizadas. Y aclaró que esta herramienta fue creada en 2019, pero está integrada por personas desaparecidas desde 1962. Asimismo, señaló que de acuerdo con la actualización de la Estrategia Nacional de Búsqueda, generalizada al corte del 15 de marzo de 2024, fueron localizadas más de 20.000 personas cuyos registros están por formalizarse. Y dijo que el 86% de ellas no fueron víctimas de delito. Y actualmente se lleva a cabo la sexta jornada de búsqueda. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de impuestos, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe de manera expedita para resolver el caso. Y en este sentido señaló que a pesar de que existiera una relación con el empresario, esta no favorece una condonación de impuestos por parte del gobierno. De acuerdo con el portal, sin embargo, la deuda de Grupo Salinas podría ascender a más de 67.000 millones de pesos. Sin embargo, será el SAT quien determine la cantidad exacta que deberá ser cubierta. Además, este lunes 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la ceremonia oficial por el aniversario número 86 de la expropiación petrolera desde la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México, donde celebró el logro de la Comisión Federal de Electricidad por alcanzar el 60% de su capacidad para generar energía eléctrica para las y los mexicanos. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias en punto de las 6 por Informativo 14. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.